Hola, muy buenas. Hoy me gustaría explicar un concepto que tiende a ser bastante confuso y sobre todo para las personas que están en un camino espiritual y que se van dando cuenta o les van diciendo, van escuchando que la separación es solo aparente y que en realidad somos una unidad. Ahí suelen surgir muchas preguntas y muchos conceptos que son difíciles de comprender para las personas. Sobre todo, como digo, cuando estás en un camino comprometido de espiritualidad hacia la iluminación, entonces empiezas a entender que la unidad es el principio y es el fin, que es la única realidad que existe, pero surgen muchas preguntas. Entonces, ¿por qué la separación? ¿Por qué la unidad decidió un día separarse? ¿Para qué? Es una pregunta muy común. Así que voy a tratar de explicarlo hoy con una analogía que espero que me sirva. Vamos a tomar como metáfora el agua. El agua es una sustancia, como pedimos en el colegio, compuesta de moléculas con la fórmula química de H2O. Bueno, pues vamos a pretender que puedes conocer y hablar con una sola molécula de agua y así obtener su perspectiva de la vía. Imagina ahora que esas moléculas se reúnen para formar un glaciar. Bueno, pues van más lentas, se mueven de una manera más lentas, más quietas y a medida que van ralentizando su movimiento, se acercan las unas a las otras, y se unen en una estructura cristalina. Es así como se forma el hielo. Y permanecen, cuando son hielo, relativamente quietas y unidas hasta el momento en que se aplica calor. Cuando el invierno pasa, llegan los rayos del sol de la primavera y empiezan a calentar y glaciar. Entonces, todas las moléculas de agua se empiezan a mover, a energetizar, y van fluyendo hacia un arroyo, después a un río, y el río es atrapado en un gran lago. Con el tiempo, los días van avanzando y el sol cada vez más cálido en el verano calienta el agua. Entonces, las moléculas de la superficie del lago se calientan aún más. Ese exceso de energía las hace bailar, las hace moverse con más vigor, hasta que vuelan libres desde la superficie hacia arriba como vapor. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál de esos estados crees que es más parecido a ser parte de la unidad? ¿Estar quieto y en paz? ¿Conectados con otros en el glaciar? ¿O ser fluido, pero aún estando conectado en el río? ¿O totalmente libre, sin trabas y lleno de energía, como es el vapor? ¿Qué piensas? Pues ninguno de estos estados se parece mucho a la experiencia de un vida. Los tres estados siguen siendo estados de separación, estados de acercia. En los tres estados, la pequeña molécula sigue siendo un ser, una entidad, con una sola perspectiva. Y esta metáfora, yo creo que puede ayudarnos a entender nuestra experiencia actual en la vida. Igual que con el estado de hielo, es posible que nos encontremos haciendo cosas que nos acercan más a la armonía, a la conexión con otros. En esos momentos puedes hacerte más, volverte más tranquilo, conseguir estar más en paz. Puedes ir hacia adentro, meditar. Pero si sigues siendo un individuo que experimenta la separación, no estás todavía en la vida. Incluso cuando la molécula de agua se convierte en una nube, podríamos hablar con toda la nube. En su interior hay muchísimas moléculas de agua. Se calcula que podría haber un billón de moléculas de agua en 10 gotas de línea. Imagínate cuántas habrá en una nube que está a punto de explotar con la tormenta. Entonces la nube no solo sabe que todas las moléculas, lo que todas las moléculas saben colectivamente, sino que también sabe lo que es ser una nube. La nube es las moléculas de agua y las moléculas de agua suman. Entonces aquí es donde empieza a cambiar. Aquí es donde la nube tiene mucho más conocimiento que la suma de sus partes. Y esto sería similar a poder pensar todos los pensamientos de todas las personas en la Tierra. Imagínate cómo aumentaría tu capacidad de percepción, tu capacidad de autoconciencia. Imagina que todo el agua que ha existido en cualquier lugar es parte de este gran espíritu del agua, que sea un río, un glaciar, una nube, un océano, todo. Entonces habríamos encontrado un ser que sí sabe lo que es la vida. Y aún tiene una identidad, una naturaleza única. Pero este ser no se está identificando arrojadamente. Sabe lo que es la conciencia universal. Es vida. Y en ese momento es ser el agua. Pero también es muy consciente de que es uno con todos los demás seres. En todos los lugares, en todo lo que es. Y dentro de su conciencia, bueno, en este caso de su conciencia, está el conocimiento absoluto de toda la variedad de experiencias en todos los niveles de separación. Entonces el espíritu del agua es completo, es total. Y al mismo tiempo es capaz de expresarse en los diferentes estados de separación. Entonces, es casi imposible, yo creo que es totalmente imposible comprender las razones detrás de la separación. No desde ser humano, estar aquí encarnados. En última instancia estamos aquí justamente para experimentar la separación. Comenzamos todos el viaje en la unidad y luego entramos en la separación y nos fragmentamos. Y es esto lo que nos va llevando a un sentido más y más grande de la separación hasta llegar al punto más bajo. Y en ese momento descubrimos que no podemos seguir avanzando hacia la separación. Esto sucede por el sufrimiento, por la profunda agonía que nos causa el seguir en la separación. Y es entonces, solo entonces, cuando buscamos otras opciones. Y todas las opciones, excepto una, van a tener un grado de sufrimiento y de agitación. Y diría de insatisfacción también. Y esa única opción es comenzar realmente a sanar tu alma. A integrar todos esos fragmentos perdidos. Y la única forma de hacerlo es seguir en la separación. Encontrar la totalidad dentro de ti. Encontrar la unidad dentro de ti. Cuando eliges esto, eliges la bondad. Eliges la compasión, la sabiduría, la paz interior. Esto es lo que te permite encontrar una dirección diferente. Y es a través de este camino que emprendes que puedes empezar poco a poco a dejar de caer más en la profundidad de la separación. Y en su lugar empiezas a moverte hacia arriba. Metafóricamente hablando, hacia la luz, hacia la unidad. Y si te mantienes firme en esa elección, entonces empiezas a ver cómo surgen sincronicidades, nuevas puertas, nuevas posibilidades para ti. Vas percibiendo lo mágico, lo misterioso, lo místico. Y entonces sabes que estás en el camino de regreso casi. Y a medida que vas siguiendo ese caminito, vas evolucionando, vas creciendo, vas sanando. Y con el tiempo empiezas a tener más y más momentos en los que experimentas la unidad. Lo que se llama experiencias cumbre o experiencias místicas o experiencias espirituales. Y poco a poco, al final, te va a ir llevando justo al borde mismo de la separación, donde podrás elegir abandonar completamente la Matrix. Porque ya habrá cumplido su propósito para ti. ¡Suscríbete al canal!